¡Miau! ¡Miau! Bienvenido al Club El Paraíso, donde sus fantasías se vuelven realidad. ¡Miau! Relájese. Cadre osta aquí. Quita esa lavata y acuéstese boca abajo. Cierre sus ojitos. Relájese. Voy a estimular todas sus terminaciones nerviosas. Nada de espiar, ¿eh? Nada, nada, nada. Los ojitos bien cerraditos. Cada parte de su cuerpo, cada nervio, cada vena, va a estar interconectada. Y Cadre conoce todos los secretos ancestrales. De dormirte. Un poco más. ¡Dale, dale, dale! Quieto, cachorrito. Nada de espiar. Los ojitos bien cerraditos. Nada de botear. Nada, nada, nada. No un dudo. ¡Qué mujer! ¡Virgen Santísima! Es el señor Diabón, el que se enojó con Panto. ¡Ay, valga medio! Señor Diabón, el que se enojó con Panto. Señor, por favor. Vuelva a acostarse para juntar a su tratamiento. ¡Cállate! No, no, no puedo. Mira. No puedo cerrar los ojos ante tanta magnificencia. Ven. Señor, por favor. Mira. 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 Usted es una obra maestra. Me ha recuerdo las reglas del club para eso. No se ha permitido que usted me toque. Así que, por favor, regrese para el club. ¡Cállate, por favor! ¡Cállate, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor, por favor! ¡Cállate! ¡No! ¡Acéquete! ¡Aquí! ¡No, por favor! ¡No! ¡Ven, ven, ven! ¡No, no! ¡No! ¡Augelio! ¡Augelio! ¡Señor, cálmese! ¡Cálmese, cálmese! ¡Tanquilo! ¡Alevié toda mi fortuna por ti, Kat, girl! ¡Completita! ¡Toda! ¡Toda! ¡No, no puedo ser tuyo, Kat, girl! ¡Acompáñame, por favor! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no!